Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal 1Gente y hoy estamos en una guía súper rápida de Pokémon Diamante Brillante diciendo cuál es para mí el mejor equipo para luchar en la Torre Batalla, ¿vale? Es mi opinión, así que no me volváis loco, pero con una pequeña premisa y es que sólo voy a utilizar para que sea más sencillo Pokémon que se pueden conseguir antes de la Liga, ¿vale? Cuando tenéis la Pokédena Nacional ya podéis conseguir un sinfín de Pokémon, ¿vale? Que podéis utilizar, pero yo sólo voy a hablar de los que podéis conseguir en el transcurso de lo que es el juego hasta la Liga Pokémon que son menos, creo que son 140 o algo así, 150 y esos son pues los que yo he utilizado para la Torre Batalla, no he capturado de ninguno de los de la Pokédena Nacional porque es que no la tengo, así que os voy a hacer una pequeña guía muy rápida, ¿vale? Antes querría hacer alguna mención honorífica, ¿vale? Y decir que no los que hay en mi equipo son los mejores, pero a mí me han funcionado bastante bien, ¿vale? Así que, bueno, mención honorífica, lo primero, rapidísimo Mención honorífica son Pokémon que no he metido en mi equipo, pero que estaría bastante bien que los podría haber metido Un Stilix lo podría haber metido perfectamente, bastante bueno Un Hodgecrow, ¿vale? La evolución de Murkrow lo podría haber metido perfectamente, también es bastante bueno Un Alakazan, más o menos, pero también ya sabéis que Alakazan es bastante bueno Ya sabéis que Roserite es uno de los Pokémon que más se utilizan, pero no lo he metido, ¿vale? No lo he metido, pues no puedo hacer intercambios porque no tengo el online, así que no lo he metido por eso Pero también es muy buen Pokémon, ¿vale? Crobat, muy buen Pokémon también Gliscor, muy buen Pokémon, estoy diciendo las evoluciones, ¿vale? Seathor o Scythor, como se diga, también muy bueno, ¿vale? Aquí, Gardeward sería uno de mi equipo por el huevo, que es el huevo de Riolu, ¿vale? Así que, bueno, ya ahora comentaré Gengar, muy bueno también Starraptor, muy bueno también Abomasnow, muy bueno también Bronzor, muy bueno también Snorlax, ya sabéis, buenísimo también Y hay Pokémon, más Pokémon que son un poquito, bueno, aquí está lo legendario y chulo Hay más Pokémon que realmente, si salen como en la naturaleza Si le ponéis buen ser de movimiento, pueden ser bastante buenos Un Hippodon puede ser bastante bueno Un Quagsite puede llegar a ser muy bueno Octillery también Realmente muchos, ¿vale? Pero yo, realmente, el equipo que he estado utilizando han sido estos, ¿vale? Vamos a ponerlo un segundito A ver, a ver, a ver, dejadme en paz Pokémon, aquí, vale Luxray, indiscutible Pokémon de tipo eléctrico O sea, indiscutible, de verdad, ¿eh? Puede ser mejor o peor en torre de batalla Sobre todo en combates más después, digamos, ya cuando llevas un tiempo jugando Pero flipante, o sea, es de los mejores que hay de tipo eléctrico Es una máquina muy fuerte, ¿vale? Infernail, buenísimo también, ¿vale? Es una máquina también Infernail Gastrodon para mí el mejor MVP, sin duda, MVP Gardevoir es el que tengo más flojillo Pero sí es verdad que está bastante bien, ¿vale? Podéis coger a Gardevoir, podéis coger a Galeid Podéis coger a varios Pokémon De este estilo, pero está muy bien, ¿vale? Garchon es, pues, uno de los más fuertes del juego También es bastante tocho Y Yara2, ¿vale? Yara2 es el que realmente Más podría pensar en cambiar Porque ya tengo tipo agua, ¿vale? Pero es que Yara2 es Yara2 Es muy fuerte, muy muy fuerte Tiene Danza Dragón Y puede hacer muchas cositas Entonces, por eso he estado comentando las menciones honoríficas Por Yara2 Pues si queréis Podríais meter perfectamente El ave de esta región Esta Raptor Podríais meterlo perfectamente Y no pasaría nada Podríais meter A un Roserade, ¿vale? Por tener tipo planta Que también es bastante tocha Y también os digo que Eso varía en función del inicial, ¿vale? Porque la verdad es que Los Starter aquí están bastante bien Un Torterra sería muy bueno ¿Vale? Muy bueno, muy bueno, muy bueno De tipo planta Tipo planta tierra Aunque ya tendríamos a Garchon Y a Gastrodon Y repetiríamos un poco tipo Y en Poleon También un Agua Acero Bastante tocho Lo podríamos cambiar Por Yara2 perfectamente Y en Pokémon de tipo fuego Pues meter así Algunos más completitos Ya os digo Es el equipo que me ha ido a mí bien Sé que yo no soy bueno En temas de competitivo Ni mucho menos Sé que aquí hay muchos Pokémon Que pueden hacerlo mil veces mejor Pero en principio Con un poco de estrategia Estos Pokémon suelen ir bastante bien Gastrodon con recuperación Bastante tocho Y tiene el Agua Mística Infernail Que tiene Puño Incremento Se sube el ataque continuamente Y es bastante fuerte Luxray con Onda Trueno Chispa Es bastante fuerte también Gardevoir Que tiene Como veis Lo vais a ver ahora mismo No quiero moverlo Gardevoir Es muy buen Pokémon Porque tiene Joder ¿Qué hago con mi vida? Lo siento Tiene Paz Mental Y Pulso Cura Es que revienta Y tiene brillo mágico Que da a los dos Es bastante tocho también Garchon Es Garchon O sea No tengo mucho más que decir Es Garchon A ver Lo pueden reventar Pero Pero el Garchon Y luego ya os digo Ya ahora dos Tiene Danza Dragón Y demás Aunque lo podríamos meter Perfectamente Podríamos meter A cualquier otro Pokémon Bronzor Es muy bueno Es bastante defensivo Es bastante bueno Está Raptor Si lo juegas bien Tiene también sus cosillas Y bueno Hay aquí muchísimos Pokémon Que podré utilizar mejor ¿Vale? Está claro Pero bueno Realmente este es el equipo Que digamos Se consigue durante la aventura Si tuviéramos la Pokédez Nacional Ya hablaríamos de otros starters Como por ejemplo Un Excepta Y el tipo plantas Estaría muy bien Hablaríamos de muchos Pokémon Que podrían Varían muchísimo Vuestro equipo Pero ya os digo Si vosotros lo que queréis hacer Es terminar la liga Y poneros a jugar A torre batalla Ya os digo Que este equipo va muy bien Ya sé que es muy típico Pero va muy bien Y ya he comentado un poquito Las menciones honoríficas A Pokémon como Enorla Abomasnow Tentacruel incluso Bronzor Pokémon que no son muy complicados De conseguir Bueno Enorla Es un poquillo más complicado Pero en general Es fácil Y Lucario Por supuesto Lucario por supuesto El huevo que lo tengo que abrir todavía Que no lo hice en la aventura ¿Vale? Para no ser tan repetido Pero Lucario Es Lucario ¿Vale? Ya tenemos un tipo de lucha Que es Infernail Pero Lucario es muy bueno Muy muy bueno Así que nada gente Repito En mi opinión ¿Vale? No me heitéis No sé demasiado de competitivo Pero a mí me ha ido bien ¿Vale? En mi opinión Y lo segundo Es que estoy cogiendo Solo Pokémon De lo que es El transcurso del juego Después de la liga Pokémon Se pueden capturar Muchísimo Por el tema de obtener La Pokéde Nacional Así que ya Más adelante Si puedes capturar Más Pokémon y demás Pero si tú quieres terminar La liga Y meter la torre batalla Este es muy buen equipo Y podrás ir variando Lógicamente Según tipo Y ya estáis haciendo Vuestra propia estrategia Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Vaya servido Un poquito de ayuda ¿Vale? Con este equipo Me he pasado Cintia Bastante bien Así que Y Cintia Cintia ¿Vale? Así que nada gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Dejar un like Suscribiros Activa la campanita Comentar y todo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y adiós